nuevo te va a llevar a 10 años experimental y registrar por el formulado te va a llevar unos 4 o 5 años más, o sea, hay mucho detrás, mucho detrás de un producto nuevo, por eso quizás ustedes no ven tanto producto nuevo, lo que siempre están viendo son combinaciones o panes, ventas, las cosas así, pero básicamente todas esas informaciones se respectan a la etiqueta, toxicológicos, pictogramas, son datos que les paso pero no tienen sentido, pero lo que quiero que quede es eso, que hacer las cosas bien es tener un producto registrado, tener una etiqueta y usar el uso aprobado para el mismo producto, y aquí voy, acá pensando mucho en mortaliza, todo ese esfuerzo entonces, todo ese esfuerzo lo eliminamos con esto, entonces ya ahí arrancamos mal, es decir, ya tenemos todo ese esfuerzo para terminar comprando un fraccionado o utilizar un fraccionado, o que me vende más barato, o que me vende una dosis por mochila, o sea, ahí perdimos todo, porque perdés todo, entonces es el concepto que diría, yo te lo pienso mucho más para los productores, quizás no sé si tanto para ustedes, pero en hortalizas estas cosas pasan, y lo hemos visto, lo hemos visto a Mariel y estamos intentando meter mucha presión en esto, pero básicamente lo que quiero decir es, todo ese dineral que hay detrás, ese tiempo, esa investigación, se pide para acá. De cualquier manera, por su experiencia, si uno necesita cantidad de, digamos que 20 litros, pero si uno no compra 20 litros, o 20 kilos, o 25 kilos, si necesita 5 kilos o 2 kilos, evidentemente tiene que recubrir al fraccionamiento porque el proveedor de ese tipo de productos no reaccionan en bases pequeños, por lo cual es algo con medio muy contradictorio, ¿no? No, no, me pasa, le cuento la historia, es todo lo mismo, pero estaba en Maimará, Maimará es una localidad muy chiquita, un lugar hermoso, yo me dedico a hacer inspecciones agroquímicos, básicamente yo me enseñaba agroquímicos e inspecciones, lo demás mucho no sé, tampoco sé mucho agroquímicos, pero, y me pasó esto, llegó todo fraccionado, era todo fraccionado, y la respuesta del comerciante, del comercio que vendía agroquímicos me dice esto, dice, tengo un, no sé si era un sulfato, o sea, que el pobre más, entonces yo no tengo uso para, creo que era tomate en esa zona, para tomate no tengo uso, digo, primero no tenés envase porque era un producto que no estaba probado para tomate, entonces digo, no vas a conseguir nunca un producto que estaba probado, que no estaba probado para tomate, en envase pequeña, pero después empiezo a mirar así, y tenía, abamectina de 5, glifosato de 20, digo, no me puede decir que una abamectina, un glifosato o una cifremetrina, no hay envase de 500 o 250 centímetros cúbicos, ¿qué haces? el de 20, lo fraccionás en medio litro, y le estás ganando el doble lo que va al de 20, entonces, podemos discutir un rato largo, como no, conozco los comerciantes de los comercios de los químicos bastante, veo, he visto como le venden a la economía, he visto como le venden a la mochila, yo le comentaba, me haría la experiencia propia, yo soy químico, de cualquier manera, creo que desde el punto de vista de manipulación de los productos químicos, hay una mala crisis por parte del comerciante, primero porque no se entrega la ficha técnica acompañando el nivel, digamos, de manejo del producto, la manipulación, o el nivel de toxicidad, digamos, la hoja de seguridad o técnica del producto, yo puedo llegar a infeccionar algo tomando recaudos, pero evidentemente tengo que acompañar siempre la hoja técnica, y no se hace para nada, en ningún lugar, no conozco, no conozco, no conozco, en ninguna entrega, en ninguna entrega absolutamente nada, nada de, digamos... Porque, aparte, el tema, que siempre vemos, el tema agroquímico y demás, es un tema que, ¿cómo? Está muy dividido, las responsabilidades a nivel nacional también del control es complejo, porque en Asa te llegas a la comercialización, en las provincias, en los municipios tienen lo que es la competencia sobre el uso, a ver, hoy creo que provincias vamos a hacer seguro, pero muchísimas provincias del país tienen obligatoria la receta agronómica, o deberías tener una receta agronómica para poder comprar un producto, así que, bueno, ustedes saben, ustedes andan en la calle y saben cómo se compra un producto, digamos, entonces, es esa responsabilidad que habría que ver cómo se toman y cómo se comparten, pero básicamente, pero les puedo asegurar que si uno compra un producto, por lo menos con la etiqueta, uno sabe la dosis, y vos vas, o sea, ¿qué es que yo tomo el fraccionado? Vos compras un producto de un litro y lo vas usando en el tiempo, obviamente, es el propio productor, entonces, sabe la dosis, va sacando, sacaste hoy, entonces, yo se distribuí vuestro público, mañana 100, pasado 500, hasta que salga. Y tenés en la misma etiqueta cómo disponer el envase. Tenés toda la información. El problema pasa eso, como yo decía, el problema del fraccionado, el problema que vos tenés una cipra probada para lechuga, para el tomate, la tendrás que estar usando, como no tenés ni idea, no se le compraste, la tendrás que estar usando a esa misma dosis que te dijo, para selga o para apio, o para pimienta. Entonces, ahí están los famosos desvíos de uso. La gran no conformidad que tenemos en el tema de residuos. O sea, quizás el residuo es muy bajito, pero como no tiene un uso probado para ese cultivo, es activo y ese cultivo, lo que tenés es un residuo que no cumple con la norma, que por defecto, cuando no hay un uso probado, 0,01 parte por millón. Entonces, ahí está el gran problema. Porque uno usa el mismo producto para discutirlo. Que si tuviera el producto aprobado, la etiqueta de más, pues no, está aprobado para tomates, para lechugas, para selga, para apio tendría una malectina, una ciclometrina. ¿Qué más le puedo seguir contando un poco? Ya le voy de a poquito. Vimos el tema productor, producción primaria, la responsabilidad y registro productor, es obligatorio. Les conté un poquito lo que es la inscripción del insumo más crítico que se dirámos nosotros, que es el agroquímico. Todo lo que hay detrás del agroquímico, hoy en día a nivel nacional, no tiene CENASA. Hay provincias que tienen su registro propio, que te pidan el registro de CENASA, y para comercializar dentro de la provincia tienen su propio registro, como pasa con Santa Fe, pasa con Chaco, tenemos eso, tenemos la producción, vamos a etiquetado de frutas de hortales. Otro, del antiguo. A ver, yo te lo muestro, esto es una locura mía, esto no lo compraría nadie, lo supo. Nadie, lo tiene late, así que estoy comprando. No, si, una de tomates, bueno, si, de tomates, porque el que diga tomate, nada. Y, si esto daría, no voy a dar más. No, no, no me lo he apagado. No, está perdido. Bueno, está bien, lo paso acá. Y esto es lo que se comercializa. ¿Has pasó? Uh, va para otro lado. Me va llevando a la rata. Quiere que te haya comér. entonces, es esa, yo siempre se lo veo, pero a ustedes les digo, estamos muy acostumbrados a comercializar el nombre, es, ellos llaman vines, cajones, bultos, lo que sea, pero de, realmente es alimento. Y yo siempre les digo, y fíjense que es alimento de natura, tenemos frutillas, que la sacás, despegamos de la venta, la comés, in natura, como tal cual, como viene en el campo, y uno quizás se te cae un pan, y dice, no, no, se cayó el pan, tiralo, no lo consumos. ¿no? Yo estoy apuntando mucho, quizás a la hortaliza, no sé si ustedes entienden que, todos entendemos que, otra producción de, como cítrico, gas de más, es otra cosa, porque es otro nivel, de otro nivel tipo de producción, necesitas otra escala, o cantidad de dinero para producir, entonces, yo estoy apuntando mucho a esto. Y, entonces, lo que queremos decir es, ¿hoy hay norma de etiquetado? Sí, hay una norma de etiquetado, y es obligatorio, sí, y la norma obligatoria es, ¿cómo decir? Lo que exige la norma, es básicamente, que lo que te pide es, la norma que está allá arriba, la cual tendrías en la 58, la norma de 57, la norma de 53, son las normas viejas, pero, básicamente, tenés que identificar, el cajón, en este caso, con lo que estás produciendo, la variedad, hay que ver si hay empaque o no, hay casos que no hay empaque, obviamente, el tipo de empaque no lo tiene, no sé si es un tipo de producción que tiene empaque, el número de productor, número de respa, básicamente, lo que más pide es el ASA, también es el número de respa, lo que más necesitamos ver esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a mí, cuando apoyamos el tema de monitoreo, es cómo llegar a responsables de mercadería, localidad, bueno, ahora, en producción auténtica, localidad o del predio, y hay, si hay establecimientos, o sea, distintos datos, para poder identificar, pero eso es lo que estamos pidiendo hoy, lo que pide la normativa, que debería tener todo producto hortícola o hortícola, como es en el país. ¿Eso cada cajón tiene que tenerse rojo? Cada cajón, cada cajón de ingrediente rojo, sí. ¿Y el punto de lo que eso tiene que tener? Sí, sí, por lo más conmigo. ¿Y si está traccionado, en el caso de las rutillas? Claro, también lo, bueno, ahí, puede ser. ¿Aquí tiene que hacer el gaqueo destinatario? Sí, porque entramos, ahí, acá está, la gran, desde ese gran, hasta donde llega Cenaza, y hasta donde no. Cenaza te llega del productor primario, hasta lo que es empaque o centros de acopio, o restricción, que son los centros de acopio grandes de un supermercado o un mercado central, esas cosas. De ahí en adelante, es competencia de provincia-municipio. Entonces, lo que, es complejo, yo entiendo que me hace que está loco lo que está diciendo, pero si yo tengo un cajón identificado que me llegó a la verdadería y me lo fraccionó, no es responsabilidad de Cenaza. ¿Se entiende? Claro. Porque las competencias a nivel, porque tenemos un país que es una república federal con competencias autónomas de cada provincia y estando armado así. Es complejo, que yo también de acá pueda cambiar eso, pero, ¿se entiende lo que es? Entonces yo puedo controlar y seguir el producto hasta el empaque o hasta el centro de expedición de acopio. Yo me voy a cualquier mercado, digamos, no sé, un mercado central o me voy al centro de acopio de Yugo o me voy al centro de acopio de Joto. Pero si me voy a la góndola de Joto no es competencia mía. Yo súper, está pendiente al público, ¿se entiende? ¿Y el Senasa tiene, supongamos, un centro de acopio? ¿Hay dos grandes mercados concentrados? Sí, tiene. ¿Hay inspectores, no sé cómo les llamarán, que funcionan, que van a encontrar eso? Sí, ahora les voy a contar un poquito lo que es. Básicamente lo que hace Senasa en el, porque Senasa lo que tiene es en el tema de centro de acopio, lo que es mercado concentrado y demás, tiene una norma que es recomendatoria, no es obligatoria, y lo que hace es que tiene un registro de estos mercados que los vamos a usar después para un monitoreo de recibo. Entonces uno, si se apresiva del mercado, debería fiscalizar esto, que tenga etiqueta. Y se toma la muestra de un producto para determinar residuos contaminantes y después uno puede llegar al productor antes de una conformidad. Pregunto, yo salgo de mi huerta con un paquete para comercializar y me traslado por la ruta, o sea, me voy a comparar y me van a pedir esto. Sí, está bueno. O sea, hasta ahí llega ese Senasa, si yo después revendo a la verdurería y no me hicieron el control y le digo... Claro, y hasta tenemos otro problema que es el tráfico federal. Si yo estoy tomando una muestra que yo puedo demostrar que no es el tráfico federal, las competencias es la responsabilidad de la no conformidad se la pasó a la provincia.